Ya son cinco días que las personas que fueron desalojadas del predio El Fortín mantienen un plantón en la Plaza de la Reforma en Cancún. Los vecinos han acondicionado el lugar para poder cocinar, dormir e incluso utilizar los baños en las instalaciones del Palacio Municipal. Mientras padres de familia trabajan, señoras cocinan. Un músico ameniza el momento en una realidad en el cual hay desesperanza y frustración, porque lo que les prometieron en cuanto a una propiedad se refiere, nunca sucedió. Que nos apoyen, que no nos dejen solos, que necesitamos, así como ellos también necesitan de la población en cuanto a las votaciones, ahora pues les hacemos un llamado a que nos apoyen sinceramente, no solo que lo hagan por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros hijos que ellos no tienen ni la deben ni la temen. Luego de reunirse, el gobierno del estado prometió darles vivienda, el ayuntamiento, el terreno. Sin embargo, hay la incertidumbre de si realmente lo van a cumplir porque de entrada ambos tuvieron que ver con el desalojo, ya que el predio está valuado en millones de pesos y al parecer ya tiene comprador. De igual manera se habla de que el problema del Fortín ya se politizó y habría varios personajes tras el movimiento, ya que en muchos casos las personas que ocupan los predios fueron víctimas constantes de los engaños y promesas de políticos que nunca se cumplieron. Definitivamente eso es una opinión fuera de lugar, ya que este movimiento, pues ustedes lo han cubierto, es un movimiento auténtico en el sentido de que busca la solución a un problema real, a una problemática que no solamente la tiene el Fortín, sino muchas otras colonias. Existen los casos que también hemos mencionado y que requieren de una atención como lo es la Mario Villanueva en la región 245, el Sheriff en la 236 y Miguel Hidalgo en la 202, donde también se están ventilando procesos judiciales de tipo civil en contra de los posesionarios y en un momento dado pudiera derivarse en una situación similar a la del Fortín. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.